El Papa Moscas es casi tan famoso como la catedral que lo alberga, figura grotesca que visitantes y foráneos no dejan de contemplar cada vez que a la hora en punto hace sonar su campana abriendo la boca al ritmo de los tañidos. Con toda probabilidad el Papa Moscas estuviera en la catedral entrado el siglo XVI. Según los documentos en 1567 el cabildo mostró su satisfacción a maese Pedro Relojero por la fabricación de un autómata que pagó por él 1.325 maravedíes. Sin embargo no fue este el primer reloj que tuvo la catedral. Las crónicas hablan ya de uno en 1.384 realizado por el abad de San Millán y que costó 4.500 maravedíes pagados entre el cabildo y la ciudad. Desde entonces aquel reloj instalado en el exterior de la torre norte de la catedral tal como reflejan varios grabados marcó la hora oficial de Burgos. Casi un siglo después en 1462 en varios documentos se amonesta al campanero de la catedral porque aquel reloj tal y como decían no andaba cierto. Así que desde entonces la catedral contó con un relojero oficial liberando del trabajo de dar cuerda a su mecanismo al campanero. En el siglo XVI y siguiendo la moda de otras grandes catedrales europeas el cabildo optó por construir uno con movimiento escénico. Y el papamoscas se convirtió en la opción elegida siendo remodelado en 1743 por el salmantino Francisco Álvarez y recientemente con las obras de rehabilitación integral de la catedral cuando el trabajo de los contrapesos fue sustituido por una instalación eléctrica aún manteniendo su maquinaria original. El papamoscas está situado en lo alto de la nave mayor en el ventanal sobre el triforio en el primer tramo de los pies de la basílica. Se trata de una figura de medio cuerpo que se asoma sobre la esfera de un reloj. Viste de encarnado. Los rasgos de su rostro son nefistofélicos, entre moniados, y muestra una partitura en su mano derecha. Con esta misma mano empuña la cadena del badajo de una campana. Está documentada la presencia del reloj en la catedral desde la época medieval. La imagen actual data del siglo XVIII cuando se sustituyó al viejo autómata del siglo XVI. El reloj que lo contenía y que sigue sobre una de las puertas de la catedral dejó de cumplir su papel hace mucho tiempo. Pero la figura del papamoscas, abriendo desmesturadamente la boca cuando suena en las horas, sigue presente en el recinto del templo, pero sin que se escuche el grito estridente que lanzaba al mismo tiempo, provocando la burla, dicen, que irreverente, de quienes acudían a contemplarlo. Nadie sabe cómo vino a parar allí aquella figura chusca, seguramente procedente de algún taller de relojeros venecianos. Pero los burgaleses se las ingeniaron para crearle una historia, que forma parte desde hace mucho de la imaginería popular castellana. Se dice que es obra encargada por el rey Enrique III el Doliente, ese soy yo, que tenía por costumbre acudir a rezar devotamente todos los días al aseo burgalesa. Un día, sin embargo, sus devociones se vieron distraídas por la presencia de una hermosa muchacha, que entró silenciosamente en el templo y se puso a rezar ante la tumba de Fernán González. El rey la siguió al salir hasta verla entrar en su casa, y a lo largo de muchos días la misma escena se repitió sin variaciones, porque el monarca se sentía demasiado tímido para intentar siquiera entrar en conversación con la joven. Hasta que un día, sin que hubiera mediado palabra durante meses enteros, la desconocida veldad dejó caer un pañuelo al paso del rey. Este lo recogió devotamente y acercándose a ella, le entregó el suyo en silencio, sin que mediaran palabra en ese encuentro, sino una dulce sonrisa apenas esbozada. Solo después de desaparecer más allá de la puerta, oyó el rey un doloroso lamento que se le clavó en la memoria sin poder ya desterrarlo. Lo cierto fue que, a partir de entonces, la muchacha nunca volvió a aparecer por la catedral, a pesar de que el monarca pasó horas y días enteros esperándola, y buscándola por todos los rincones del templo. Y cuando trató de saber algo de ella, le confirmaron que en la casa donde la habían visto entrar todos los días, hacía muchos años no vivía nadie, porque todos sus habitantes fallecieron víctimas de la peste negra. Deseando retener de aquella visión algo en su memoria, encargó al artífice que fabricara un reloj para la catedral, que reprodujera sus rasgos en una figura que además lanzase al sonar las horas un gemido como el que él había escuchado y no podía arrancar de su recuerdo. Desgraciadamente, el artífice, morisco por más señas, no logró siquiera aproximarse a la belleza que le había descrito el monarca. Y a la hora de reproducir su lamento, sólo logró que el muñeco lanzase un graznido, que fue el que muchos años después obligó a aquel obispo a hacerlo enmudecer. Este automata toma el nombre del pájaro papamoscas cerrojillo. Se caracteriza porque mantiene la boca abierta para atrapar moscas, esperando que éstas entren en ella. El papamoscas no se encuentra solo. A menor altura y de menor tamaño, está acompañado en un balconcillo por el martinillo, o también martinillos, que se encarga de señalar los cuartos. Este muñeco es muy célebre y aparece en numerosas obras, especialmente en los diarios de viajes o las memorias de los viajeros que visitaban Burgos. Entre otros autores, hablan del papamoscas el mundo de Amnithis, Víctor Hugo o Benito Pérez Galdós, quien declaró su predilección por este automata. Él mismo dijo, no me avergüenzo de decir que jamás, en mis frecuentes visitas, perdí el encanto inocente de ver funcionar el infantil artífice del papamoscas. Galdós lo cita además en sus novelas Napoleón en San Martín y Fortunata y Jacinta. Otras alusiones literarias aparecen en las memorias de Maricruz Ebro o de Paul Natsi, en los cuentos de Ignacio Galaz o en la comedia Contigo pan y cebolla de Manuel Eduardo Gorostiza. El papamoscas ha inspirado muchas coplas y canciones populares. Una de ellas dice así El papamoscas soy yo y el papamoscas me llamo. Este nombre me pusieron hace ya 500 años. Desde esta ojiva elevada contemplo la gente loca que corre apresurada para verme abrir la boca y que contentos me miran sin cansarse de esperar. A los listos y a los tontos los engaño de verdad porque no es el papamoscas el que sólo hace la fiesta. También los que estáis abajo y tenéis la boca abierta. ¡Suscríbete al canal!